Estar activa y estar atenta ante todos estos eventos por la situación climatológica. En estos días, por cierto, aquí en el área metropolitana de Caracas, Fabi, un incendio también se presentó en el Guaraira Repano, ahí a la altura de Cotiza. Entonces, inmediatamente los cuerpos de seguridad actuaron, así tiene que ser. Eso es que es bien interesante. Nos envían, por cierto, a través del 0412-377-39, los flyercitos. O si, Jorgito, Rui Gap consiguen los flyercitos, los distintos cuerpos de seguridad en las distintas regiones, para que el pueblo tenga esos telefonitos, que también son buenos, quiero decir, esos números que son muy importantes. Para situaciones como esta, para avisar, por supuesto, el llamado de alerta. Vente, vamos a seguir leyendo mensajitos de texto. 0412-377-3910. El pueblo comunicado con el programa popular El Solidario de la Televisión. Catir, vente por acá, ya tenemos el mensajito preparado, Nicolita. Gracias, Catirito, ponlo ahí junto a la bella solidaria. Pónchamelo, por favor, ahí en pantalla completa. Gracias, pueblo, por escribirnos. Dice, buen día, amigo Juancho, tenemos dos semanas sin agua. Y de paso, cortes diarios de luz. Esto es San Juan y La Gurilla, municipio Sucre del estado Mérida. Y ni un cisterna con agua envían a la población. Alcalde y gobernador. Hay una palabrita ahí, dura. ¡Machácalo, Juancho! Gracias, bueno, ahí está. La autoridad bajo el escrutinio del pueblo. Oye esto, Juancho. Ahí en el municipio Sucre, esto es prácticamente la frontera entre el sur del lago de Baracaibo y nuestro amado Estado de Mérida. Aquí toda la población se une. Ahí desde Sucre. Ahí están pasando trabajo con el problema del servicio de agua, el servicio de energía eléctrica. Hay que denunciarlo aquí, a través del Solidario de Traducción, el tostoncito. Eso es muy importante, 041237. Este numerito es vital. Si no lo has registrado todavía, ¡anótalo! Vete por acá y te comunicas con Juancho aquí en el Solidario. Vamos a escribirle a Juancho. Vamos a machacar con Juancho allá. Pónchamelo, por favor, ahí en pantalla completa. Gracias, mi hermano Carlito Pérez, mi directora a esta hora. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buen programa. Mi familia y yo estamos viendo tu programa. Gracias por entretenernos en esta mañana. Bueno, ahí estamos sirviendo al pueblo también, llevando un poquito de alegría. Es que si no hacemos las cosas con alegría, se vuelve un aburrimiento. Además, hay que trabajar con alegría y trabajar por el pueblo con mucha alegría. Buenos días, dice, ¿qué hacemos el llamado del municipio Pampanito? Atención, Emilio y María Ángel Echegaray. Pampanito. Ahí en el estado Trujillo, José Alejo Benítez, sector La Muralla del estado Trujillo. Para que, por favor, nos solucionen el problema del agua. Ya tenemos 10 días sin el vital líquido. De verdad, es desesperado. Bueno, ahí está el pueblo de Pampanito. Pasando trabajo en el sector La Muralla, ahí en Trujillo. Día de la Virgen de la Paz. Que pegase a Dios ahí. Para que no nos desampare. Este clamor del pueblo, de los problemas del pueblo, solucionen el problema del agua 10 días sin el vital líquido. Y ahí lo dice el pueblo. De verdad, es desesperante. Ya llega a una situación límite. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? La autoridad municipal, la autoridad regional por el pueblo. Así lo decíamos también en el caso del municipio Sucre y en el estado Mérida, por la situación del agua. Ni una cisterna, denuncian, que ni siquiera les envían. Pero aquí seguimos, pueblo. Siendo la voz del pueblo. Levantando la voz en nombre y por el pueblo de Venezuela. Vente por acá. Que tenemos más mensajitos de texto. Ahora nos dice Nicolita que nos vamos al estado en Suárez. Y muy bien, aquí vamos recorriendo Venezuela. Toda Venezuela se une aquí en el Solidario de la Televisión. Muy buenos días, Juan.